Muchísimas gracias a todos por estar aquí, a toda la peña del carabé, han montado un festival de muchísima madre. Hay pocos festivales en España en los que de verdad vean teatro liga, joder, me apetece ver a prácticamente todos los grupos. Así que, bueno, estamos encantados de estar aquí y nada, que muchísimas gracias y a pasarnos bien, nos vemos por ahí ahora, nos vemos mañana. Y ya está, que ya está luego. La banda sonora de nuestras vidas, sonaría mejor de lo que imaginas. La banda sonora de nuestras vidas, la banda sonrisa mejor de lo que imaginas. La banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas. La banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas. La banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas. La banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas. La banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas. La banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas. La banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas. La banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas. La banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas, la banda sonora de nuestras vidas. Gracias.